Me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Buenos días para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando esta Eucaristía por todas las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos también a todo el personal médico y sanitario de nuestro país, a todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, para que mi Señor les siga dando sabiduría y tomen determinaciones que favorezcan a toda nuestra sociedad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con humildad y sencillez de corazón, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Misericordioso, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos, nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaba las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se reubestecían en fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la misión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguro de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo les he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos. Vemos la actividad apostólica de Pablo. Y vemos que la figura de Pablo, en esta descripción que hace San Lucas, de este apóstol, nos vemos que es una persona muy emprendedora. Que es una persona optimista. Y frente a las dificultades, siempre va a encontrar soluciones. No se queda amarrado, no se queda, pues, digámoslo así, frustrado. Siempre busca una alternativa. Nos vemos aquí en el encuentro con su discípulo, o quien va a ser más tarde su discípulo, Timoteo. Y encuentra una circunstancia, hay una dificultad, pero siempre encuentra una solución. Luego pasa a otro sitio, la impide, no se queda quieto, no se queda frustrado, sino que siempre busca otra alternativa. Amadísimos hermanos, esa debe ser una de las actitudes fundamentales del cristiano. Buscar siempre alternativas. Cuando, frente a un problema, tenemos que buscarle cinco, yo me atrevería a decir, busquémosle diez soluciones. Y no a una solución, buscarle diez problemas. Porque siempre nos vamos a encontrar con personas que vienen a presentar una problemática, a presentar una dificultad, y se le propone una, pero siempre a la propuesta le buscan otro problema. Pero entonces trabajemos por este lado. No, pero es que tengo aquí. Pero es, en fin, siempre, no, hay personas que le van a encontrar, sí, el lado difícil frente a las situaciones. No podemos ser nosotros negativistas. O que nos encontramos simplemente porque lo dijo una persona, entonces no le vamos a oponer siempre. Porque lo dijo X persona, entonces siempre no le vamos a oponer. Hoy en día, en el ámbito político, se habla de una cierta oposición. Y entonces, como somos de la oposición, tenemos que poner siempre el palo en la rueda. Y no, no se trata de eso. Si yo soy, yo soy, no concuerdo con esta persona, entonces, ¿qué tengo que hacer? Busquemos soluciones, busquemos propuestas. Es lo que se llama hoy en día la asertividad, la comunicación asertiva. Y frente a esta situación que estamos viviendo, yo pienso que la necesidad no tiene ni, no tiene color político, no tiene, no tiene también color de la piel, nada. Es la necesidad y tenemos que ir aportando soluciones. Así como lo hizo Pablo. Y él siempre encontraba, él era un visionario. Aquí estuvo en una parte y luego se fue para allá, para el Asia Menor, porque buscaba y entendía la necesidad de la gente. El misionero o el cristiano tiene que estar siempre atento a ver las necesidades de los demás. Muchas veces nosotros pensamos más en qué, en mi necesidad. Yo necesito esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero nos olvidamos de las necesidades de los demás. Y en el Evangelio, ya casi para finalizar el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, él sigue previniendo a sus discípulos. Y luego, o mejor, preparando lo que les va a decir allá en el capítulo 17, en el discurso disipular. Dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Hacer el bien, buscar siempre soluciones, buscar siempre alternativas, va a tener, lo que yo decía un poquito, esta oposición. el Señor les dice, tranquilo, hagan el bien, hagan el bien, que no importa que los critiquen, no importa que siempre tengan como esas críticas que lo quieren destruir. Ahora, para San Juan, el mundo, esta categoría de mundo, hay muchos teólogos que la presentan de diferentes maneras, pero esta categoría del mundo es todo lo que se opone al bien, todo aquello que busca sus propios intereses, todo aquello que busca beneficiarse no solamente de las cosas que tienen los demás, sino se benefician de las necesidades de los demás. Casi que nosotros hoy en día en un lenguaje muy nuestro podríamos equipararlo a lo que conocemos con la corrupción. La corrupción. Y ese es el, yo me atrevería a decir que esa es otra pandemia que hace más daño que la misma pandemia del coronavirus. Lamentablemente, hay personas que se están aprovechando esta pandemia para enriquecerse. Las noticias a uno lo preocupan. Cómo personas inescrupulosas se están valiendo de la necesidad, de la pobreza y se aprovechan y lo que los colombianos aportan con sus impuestos para enriquecerse. Ese es lo que podríamos llamar el mundo. Pidámosle a Dios. Primero, que seamos optimistas, que busquemos soluciones, que busquemos alternativas, que aportemos, que aportemos cosas, que aportemos soluciones, no que creemos problemas. Y segundo, que el mundo no nos afecte. Es decir, que no nos dejemos afectar por esta otra pandemia que se llama la corrupción. Este pan divino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar y florecen hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, si hermanos, este sacrificio para alabanza en gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renova todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra están llenos llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo el Cardenal Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. Como Hijo de un mismo Padre le dejamosle nuestra oración como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre bondadoso y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo ser reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Hermanos este es Cristo resucitado el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Amémonos de corazón no de labios ni de oídos Amémonos de corazón no de labios ni de oídos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos un mandamiento nuevos doy que os améis unos a otros un mandamiento nuevos doy que os améis unos a otros como yo os he amado como yo os he amado os améis también vosotros como yo os he amado como yo os he amado os améis también vosotros hagamos nuestra comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita señor que jamás me separe de ti amén oremos protege señor con amor constante a quienes has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu hijo se llene ahora de alegría por su resurrección el que vive y reina por los siglos de los siglos amén consagrémonos al señor de los milagros señor de los milagros porque nos amas hemos venido a visitarte para alabarte bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido señor de los milagros porque nos amas nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva señor de los milagros porque nos amas queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos señor de los milagros porque nos amas hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio señor si quieres puedes curarnos perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir señor de los milagros porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias seres queridos trabajos estudios problemas y alegrías señor de los milagros porque nos amas queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo oh María madre del perpetuo socorro presenta esta consagración a tu divino hijo amén que el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes un feliz día para todos madre de los pobres de los peregrinos te pedimos por América Latina tierra que visitas con los pies descalzos apretando fuerte a un niño en tus brazos américa despierta sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz en tinieblas de la salvación